Seguramente ayuda a sentir eso que tenemos juntos por el cambio, una mirada común de la Argentina, los afirmos para adelante, una intencionalidad en cómo hacer política, en hacerlo con la integridad, trabajando para la gente, encarando los problemas y sabiéndolos, los problemas raros, y creo que esa es la esperanza que tiene el señor argentino. Que aguanten esta situación también, porque tiene el plazo que ganemos, que trabajemos como trabajamos en el 2017, ahora obviamente en otros tiempos, con otro aprendizaje y con otro mundo social que va a ser totalmente distinto.